Tengo 19 años de edad y vivo en Aguascalientes, México. Alondra. Hola. Tu talento obviamente es el modelaje, ¿no? No. Yo soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero hay algo que me gusta más, cantar. Su mamá no la deja cantar. No. ¿Y cómo hiciste para venir de Aguascalientes para acá? Híjole, me escapé. No, no, no. Mi mamá me dice que la prioridad es la escuela, pero a diferencia de mi mamá, mi papá sí me apoya. Señor, ¿cómo va a traer a su hija a otro país sin que su esposa sepa? Ya llegando, pues... Nos arreglamos. Nos arreglamos. Así es con los machos, Alfa. Por eso tengo que aprovechar esta oportunidad, para que valga la pena el regaño que me va a dar mi mamá. Adiós, amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, mire sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte, me resignaría a olvidarte, porque me fallaste. Ay, 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 ay. Mija, tú dices que tu mamá no sabe, que tu papá no sé qué, y mira. Buenas noches, señora. Hola, buenas noches. ¿Dónde estás, hija? Está en un concurso de canto aquí, de talento, señora. ¿Y con quién fue? Que a mí no me pidió permiso. Que con su papá. ¿Con su papá? ¿Cuál? ¿Dónde está su papá? Está bien ahí, le voy a pegar una bola de... Pues dice que no, que cuando regreses, que la reconciliación, y que no sé qué tanto le va a hacer. No, no, no va a haber reconciliación ni nada. Lo que le espera el Arturo cuando llegue va a haber. ¡Argú, Arturo! Arturo, háblale, macho alfa. Vamos a ir a la sala. Te amo, mi amor. Perdóname. I love you too much. ¡Estamos en Los Ángeles! ¡Adiós, el perro afuera!